Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? Periodistas de Costa Rica llenaron de elogios a la Selección de México y al fútbol mexicano, resaltando a sus jugadores. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones que nosotros te informamos a diario. Y sin más preámbulo, empecemos. Fue una fiesta de ese centenario porque ya está en la historia, Gerson, ¿verdad? Del centenario que ganó el club de Hueridiano. Y vamos para adelante, vamos con la 30. Por ahí tenemos una imagen que queremos proyectarles, ¿verdad? De donde salen los equipos. Vamos a ver si nos puede ayudar un poco. Donde salen los equipos, ¿qué lograron obtener? ¿Verdad? 11 equipos han logrado ser campeones en el año de su centenario. Vamos a ver, está la Juventus, está la C de Milán, el Barcelona, el Bayern, el Alianza Lima de Perú, ¿verdad? El Chelsea, Boca Juniors, Chivas de Guadalajara, el otro es el Marsella, si no me equivoco, ¿verdad? El Inter de Milán, perdón, sí. Acá en Centroamérica lo limpia. Y ahora el club de Hueridiano, que lo decía muy bien don José, su hijo queda en esa grandeza, ¿verdad? En esos jugadores que no lograron. Pero se ve muy bonito eso. Pero le digo que es lo más bonito y lo más interesante de eso, José Pablo. Todo eso, y tenemos otra imagen, si tal vez José me ayude a ponerla. 29 estrellas. Campeón, campeones en su centenario y el único equipo a nivel mundial que ha logrado ser campeón el año de su fundación y el año del centenario. Ese es ese equipo, ese es escudo, es este pueblo hermoso que tenemos, ¿verdad? Donde sin duda alguna tenemos que disfrutarlo y tenemos que darnos el lujo de decirlo. Hueridiano es el único equipo en el mundo que ha logrado ser campeón en su centenario, pero que también lo fue. ¿Cómo es que fue campeón? En el año de su fundación y que también lo fue en el centenario. Sí, correcto. Y le voy a añadir otra cosa, Chavo, a lo que usted dice. Además el Hueridiano es campeón, es finalista del torneo anterior y campeón en este torneo que acaba de pasar siendo visita. Que eso yo creo que es algo muy meritorio para cualquier equipo del mundo porque, o sea, la casa es algo importante para las eliminatorias de las elecciones. México, que México en el Azteca es imbatible prácticamente, bueno, solo Costa Rica en el 2001 y Honduras en el 2013. Pero quitando eso, la casa se respeta y el herediano no ha tenido casa, esa es la realidad. O sea, creo que eso también es un mérito doble para un equipo herediano que no solo ha ganado bien, es que a mí me parece que ha jugado bien. Entonces son cosas así que uno realmente, yo lo viví con ese ejercicio en la primera edición. Y eso era un muchacho que volaba, quitaba. Y yo, 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 yo me quedaba abierto, ¿verdad? Y se quitaba esos grandes jugadores, yo tengo todas esas jugadas ahí, las veo acá, ¿verdad? Y veo lo que hacía allá en América, allá en los 30. Y yo decía, ¿por qué no está en la primera edición jugando en América? ¿Por qué no lo tienen en el primer equipo, verdad? Al día, porque realmente las jugadas que yo había, esto es un mes, yo, ¿verdad? el que me da un consejo no le suelte y yo se lo agradezco en cualquier parte del mundo Gerson tuvo un muy buen pase por el equipo de Belén cuando él debuta en Belén y bueno ya había hecho dimisiones menores en Heredia pero ok de Belén Gerson brinca al Herediano y después venía lo que muchos esperaban verdad pero como lo vive en la familia de Gerson Torres la oportunidad de irse a la América la oportunidad de irse al fútbol mexicano y de convertirse en un legionario más bueno la ayuda de Gerson a la América eso lo comentamos mucho Gerson y yo y la familia también pero muchos de la familia no estaban de acuerdo para la América bueno yo más o menos no estaba muy que digamos pero lo que yo más quería era estar yo ahí que lo pude yo quería cuando Gerson se fue para México yo quería ir a México yo pienso que que tal vez él se hubiera dejado un poco no sé si yo lo apoyara en ese momento no sé por qué era solo razones de él saber entonces yo le respeté eso yo le respetaba muchas cosas a él pero este lo que pasó fue la mala inscripción que hubo que hasta cuando él ya sintió como dice el riendazo que ya iba a entrar a jugar y a los cinco minutos estar todo listo ya para que él fuera a entrar a la cancha y jugar un partido ahí en América como creo que era pero era un clásico yo ese tema de Gerson en México tengo varias preguntas ¿qué le ha contado Gerson sobre cómo se vive el fútbol allá la intensidad porque sabemos que obviamente México en intensidad en jugadores e infraestructura nos lleva años luz para mí y ¿qué es o qué se siente que le ha dicho Gerson que lo entrene un técnico tan polémico en México como el Piojo el Piojo Herrera allá el fútbol en México es un fútbol diferente es un fútbol más rápido como que se prestan los equipos para jugar mucho mejor porque se abre un poco no se cierra mucho entonces el fútbol es más más amplio para bueno como para Gerson yo digo cuando por eso yo decía que si Gerson jugaba contra Canadá si Gerson jugaba contra México Gerson hacía gol porque si a Gerson le da espacio sé para lo que Gerson yo sé lo que le da dicen que sí fue bastante difícil porque realmente este hay donde Google bajonazó Gerson si Gerson estuvieran en América yo pienso que no estuvieran en América si hubiera estado el piloto la vuelta ahí supuestamente ahí supuestamente Gerson ahí viene la vuelta porque si lo ponían y entonces fueron cosas que pasaron entonces yo fui y hablé con muchos ahí y me dijeron que Gerson lo quería mandar para la frisa de préstamo para ver si rompía en el América jugadores jugadores de selecciones de Argentina jugadores de Paraguay jugadores de todos esos que jugaban en selecciones y estuvo en América en el mejor América de la historia exactamente cuando estaban todos los jugadores por cierto ese portero que tenía en América es argentino ese argentino ese portero estuvo en la selección de Argentina y a mí él me dijo el argentino marchesin marchesin pero las cosas son así la situación fue que pasó eso pero de ahí pasa el lecaxa y en el lecaxa Gerson tiene también verdad ya más 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 minutos